Nuevas imágenes adornan ahora las paredes de este vecindario en La Habana. El artista Yuliel P. se inspiró en los efectos de la pandemia del nuevo coronavirus para sus nuevas creaciones. Parezca un poco, muchas imágenes son fuertes, mi obra se caracteriza por tener una estética un poco ácida, a veces inquisidora, a veces oscura. Pero sí hay una pizca de esperanza, sí, todos los días me levanto con la idea de que esto es una pesadilla y que va cambiando. A veces se ha sido político, directamente político, en contra de acciones que tiene el sistema y el poder hacia el mismo pueblo. Y en esta ocasión es algo que totalmente cambia, totalmente varía de otros temas que he tratado. Ya tiene que ver con una enfermedad, con una pandemia que está acabando con el mundo. Yuliel P. cuenta que utiliza las paredes para plasmar su arte porque hace unos años el gobierno consideró algunas de sus piezas antirevolucionarias. Y ya no se le permite exhibir su trabajo de una manera formal. Así que el vecindario 10 de octubre, localizado en una zona llena de fábricas y refinerías cerca del puerto de La Habana, quedó decorado con los murales del artista. Cuba tiene hasta ahora 814 casos de COVID-19 y 24 muertes, según el conteo de la Universidad Johns Hopkins. En la mayoría de los pacientes, el coronavirus causa síntomas leves, pero en otros, especialmente ancianos y personas con problemas médicos previos, puede causar complicaciones graves como neumonía o incluso la muerte. Rosalba Ruiz, Associated Press.